Bueno, pues lo primero que vamos a ver es el overflow. Partimos, ya digo, de este HTML en el que tenemos tres párrafos. Identificados cada uno con P1, P2 y P3. En el CSS vamos a hacer referencia a P1, P2 y P3 para trabajar con overflow. ¿Vale? Overflow define el comportamiento del texto, en este caso, que tenemos texto, cuando sobrepasa el tamaño del componente. Bien, estos tres párrafos les voy a dar entonces un tamaño, anchura-altura, y los voy a colocar uno a la derecha del otro. También por practicar un poco ya todo lo que vamos sabiendo, ¿vale? Entonces, en anchura, vamos a darle 100 píxeles, altura 100 píxeles. Le voy a colocar un border, ya que estamos. De un píxel, en línea continua, y de un color, pues, light blue. Vamos a suponer que eso me lo va a entender. Light blue, no sé si lo entiende, o es... Blue, checa. Sí, ahí tenemos el borde azul. Blue, borde azul, ¿vale? Eso para los tres. Mismo tamaño. Mismo tamaño y comportamiento, vamos. Y borde igual, ¿vale? Bien. Bien, entonces el overflow me va a permitir, bueno, pues, controlar esto un poquito, ¿no? Que el texto del primer componente sobrepase su tamaño y se solapen, en este caso, con el segundo. Por ejemplo, el primero. Overflow. Overflow tenemos la opción de scroll. Con overflow, la opción de scroll nos permite añadir una barra de desplazamiento. Automáticamente, tenemos una barra de desplazamiento. Overflow también tiene la posibilidad de ocultar lo que sobrepase. Como veis aquí, ahí sobrepasa el tamaño y, mala suerte, no se visualiza. Bueno, y el último, la verdad que no hace falta ya explicar nada más porque sería o bien visible o bien automático para que haga un poco lo que él considere. Auto, me coloca también el scroll, ¿vale? Visible, pues, se ve, aquello que sobrepasa se ve, esa zona y punto. ¿De acuerdo? Bien, como os había comentado que, para repasar un poco lo que hemos estado viendo, ¿cómo haríamos para colocar este componente aquí, el otro a continuación y el otro a continuación? Bueno, ¿cuál sería la opción? Si queremos que floten, hacemos el float left. Vale, y, bueno, los componentes se van colocando uno al lado del otro, con float left. Vale, si los queremos separar, margin de 20 píxeles. Damos una separación de 20 píxeles. Bueno, por cierto, todos estos float los voy a poner en un párrafo común, en un p común porque es igual para todos. Vale, así nos permite esto repasar un poquito. Y, de hecho, voy a poner también la anchura común a todos ellos. Y el borde, que no dices. Es una manera de reutilizar código y de hacer las cosas claritas. Vale, veis ahí ya con márgenes, colocados uno a la derecha del otro, etc. Vamos ahora a trabajar con el tema de menús. ¿Cómo hacer un menú en una página web? Y, bueno, permitirme el navegar por un sitio web, que está formado por varias páginas. ¿De acuerdo? Bueno, esto sí que es verdad que es un poco extraño de primeras, pero es la manera de trabajar de todos los menús. Y lo vais a ver así. Y tenéis que aprenderlo y punto. Básicamente. La estructura de un menú es un poco extraña, de primeras, a mi modo de ver, por lo menos. ¿Por qué? Porque viene formado con estructuras UL. UL, LI. Es decir, esquemas numerados o no numerados. Me da igual, en el fondo. ¿Vale? Imaginaos que tenemos tres elementos en un esquema no numerado. Tres elementos en un esquema no numerado. ¿Vale? Y dentro, que es como se trabaja, de esos esquemas no numerados, están, hay etiquetas A, es decir, hipervínculos. Entonces, A. Opción dólar. Uy, me he equivocado. Ah, opción dólar. Esto va con llaves. En image. Esto es. Ahí lo tenemos. De aquí, sale lo de abajo, ¿eh? Con el tabulador, en image, nos saca esta lista. Vale. Si visualizamos esta lista, pues tenemos lo típico. Un esquema no numerado, con opción 1, 2, 3. ¿Vale? Bueno, pues a partir de aquí, se modifica estos esquemas para trabajar en lo que es el menú. Primero, el UL. El UL, vamos a definir que el UL tiene un ancho de, vamos a suponer, un 20%. Y además que está flotando a la izquierda. Y además que está fijo. Bueno, y le voy a dar un color de fondo, background color, para diferenciarlo. Un algo clarito. Ahí. ¿Vale? Bien. Vemos aquí, esa zona. ¿Vale? Es, bueno, nuestro UL. Ese bloque completo es nuestro UL. Para que no se estropee mucho la... Los otros esquemas, lo voy a dejar comentado, ¿de acuerdo? Para que fluya alrededor el texto y, bueno, ya veremos cómo colocarlo. ¿Vale? Bueno, entonces el ancho del 20% es esto. La página web. Luego tenemos el float a la izquierda. Es esto de aquí. Y luego tenemos, que está en posición fija, que siempre va a estar ahí, colocado. Si metemos debajo un lorem de 5.000... 5.000, he dicho solo 500. 5.000. ¿Vale? Fijaros que el menú se queda ahí fijo. Eso es lo que hace el fixed. Se queda ahí fijo el menú. ¿Vale? Bueno, todavía no se parece a un menú, realmente. El UL... Sí, bueno, vale. Bueno, ahora vamos con los LIs. Los LIs... Bueno, están muy feos así. No veréis nunca un menú de esta manera. Entonces, lo primero vamos a quitarle el puntito este y el subrayado, que aquí, pues no pinta nada. ¿Vale? Entonces, los LIs... Vamos a decirles que... ListStyleType None. ¿Vale? Eso hace que ya no tenga el puntito ese. Me queda muy mal. Y luego, los As dentro de los LIs... Lo A dentro de los LIs... Vamos a darle... Bueno, es una anchura determinada. Que va a ser el 20% y una altura... Eid... De, por ejemplo... 80 píxeles. Vamos a poner. Bueno. Hay una opción que es el Text Decoration. Que, la verdad, aquí no pinta nada. Lo del subrayado, del tipo de... De un hipervínculo normal. Bueno. O sea, ya solamente dejamos opción 1, 2 y 3. Y funciona como hipervínculo, pero... De esa manera. Fijaos que el hipervínculo solo funciona cuando, digamos... Me sitúo justo encima del texto. ¿De acuerdo? Si yo tengo el A... El A... ¿Qué tipo de elemento en HTML es? ¿En bloque o en línea? Bueno. Fijaos ahora ya con el Display Block. Lo trata en bloque. Lo trata en bloque. Y... Hace caso ya dijéramos de esto. Que hasta ahora la verdad que no había hecho caso. Anchura y altura. ¿Vale? Display Block. ¿Vale? Pero... Seguimos... Hemos mejorado un poquito. Porque ahora... Digamos que... Debajo del texto también me hace caso. Debajo del texto me hace caso. Pero... Bueno. Pues no... No acabo de hacer en toda esta zona. Como si fuera un botón. No acabo de hacer... Lo que yo quiero. Que sea un clic en toda la zona. Entonces... Lo que podríamos hacer es que... Los LI... Tengan una distribución también en bloque. Entonces... Para simular eso. Que yo entro en esta zona. Y se cambia de color. Para simular que voy a hacer una pulsación. ¿Qué propiedad podríamos utilizar? Hover. ¿Vale? Efectivamente. Entonces... Cuando... Hay una Hover. Con la pseudo clase Hover. El background color. Se va a colocar... Así. Algo manín. Y el color del texto... O no sé. Fuxia. A ver si no cambia. No me lo cambia. Efectivamente. Ha sido actualizar la página. Y ya... Con el mismo texto. Con el mismo código. Sí que funciona. ¿Vale? Esto es lo que buscamos un poquito. Es que le había puesto una anchura del 20%. Es lo que no funcionaba. Había puesto una anchura del 20% al hipervínculo. Claro. Entonces era el 20% del componente. No el 20% de toda la web. Por tanto. Se quedaba ahí en el medio. Ahora ya sí. Esto es lo que yo buscaba. Que todo el componente sea clicable. Y he quitado lo que es la anchura del 20%. Porque claro. Si pones el 20%. Es el 20% del componente. No de la tamaño de la página web. Bien. Perfecto. Lógicamente. Una página web con un menú aquí. Que tapa el texto. Pues tampoco es muy interesante. ¿No? Bueno. Para eso tenemos una solución. Muy. 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 Sencillita. ¿De acuerdo? En este caso. Vamos a hacer que. Bueno. Los P. Los P. Los párrafos. Vamos a dejarles. Un Margin Left. De 20%. Es engañarles un poco. ¿Eh? No. Esto está comentado. Vale. Margin Left 20. Vamos a poner 21. Porque si no. Queda ahí como muy pegado. No. Me ha pasado. Margin Left. No había puesto 20% yo antes. Anchura 20%. Entonces. El P. Margin Left. Eh. 25. Vale. Bueno. 25 aquí ya queda. Ah. Que este último. No lo metí en un párrafo. Vale. Pues lo meto en un párrafo. Y ya queda bien. Vale. Si lo que queremos es. Dejar marcada una opción. Para decir que estamos en esta opción. Página 1. O página 2. O página 3. Lo normal es este color de fondo. Dejarlo fijo. ¿Vale? Este color de fondo. Fijo. Pues este color de fondo. Básicamente es esto. ¿No? Entonces lo que voy a hacer es. Colocar. Una. Ya sabemos hacerlo. Una clase. La clase. Activa. La clase activa. Sería básicamente decir. Que está activa el link. ¿No? Que está activa esa. Esa página web. Una clase activa. ¿Vale? Y lo único que tendría que hacer. Es decirle aquí. Que esta es la clase activa. La opción 1. En este caso. Es la clase activa. Entonces ahora ya. Digamos. Si el ratón está por la derecha. Queda activada esa zona. Y está marcando que es. La opción activa. Si hago un clic. Bueno. Este ya tendría que yo que gestionarlo. Para meter. No. Vamos a. Aprender esto ahora mismo. Como hacer para que sea la opción 2. La que está activa. ¿Vale? O la opción 3. Pero bueno. De momento. Básicamente sería. Solamente esto. Es cuestión de colocar. Que un hipervínculo. Es el activo. Y. Colocar la clase activa aquí. ¿Entendido?